Y de México nos vamos a Venezuela y concretamente a esa noticia que dice que ya las elecciones presidenciales en Venezuela serán, atención, el 28 de julio. Bueno, teniendo aquí al embajador don William Cárdenas, que es mejor para contarnos en qué consiste esta patochada que prepara Maduro, que son unas elecciones donde si no se presenta Corina Machado y no hay unas ciertas garantías, va a ser un pucherazo al estilo Maduro. Bueno, yo creo que ya este es el resultado de los miedos de Nicolás Maduro. Hay tres factores que aterran al régimen chavista venezolano y particularmente aterran a Nicolás Maduro y que han conducido a este movimiento. Las elecciones debían haber correspondido, deberían celebrarse en cualquier caso a finales de año, en diciembre, pero las ha adelantado casi seis meses. Y los factores que alimentan ese miedo no son otros que, uno, un eventual triunfo electoral de Donald Trump en noviembre de este mismo año. Dos, el respaldo aluvional en todos los pueblos y lugares de Venezuela y del exterior a una eventual candidatura de María Corina Machado. Y digo eventual porque ellos la han habilitado y Maduro no quiere para nada medirse con María Corina Machado. Y el tercer factor es que la Corte Penal Internacional le ha dado vía libre al fiscal Karim Kahn para señalar a la cadena de mando, que a cuya cabeza se encuentra Nicolás Maduro Moro, por la comisión de gravísimos crímenes de lesa humanidad. Voy a leerle esa noticia precisamente porque dice que muertes en protestas, la investigación de la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Bueno, yo estuve el viernes, el primero de marzo, estuve en la Haya, en la audiencia pública que se celebró en la sala de apelaciones y en la que se leyó la decisión, una decisión, una sentencia de 140 páginas, 140 páginas en la que se rechazaron todos los argumentos que había presentado el gobierno de Venezuela para tratar de impedir que la investigación continuara. Bueno, lo cierto es que la sentencia simplemente le ha dado carta blanca al fiscal Karim Kahn para que ya señale con nombre y apellidos a los responsables de esa política de Estado que a través de la cual se han producido terribles crímenes de lesa humanidad concretados en ataques generalizados y sistemáticos contra una parte de la población civil identificada como oposición política. Bueno, resulta que en la Corte Penal Internacional no se procesa al perpetrador material. En la Corte Penal Internacional se va a quienes han diseñado las estrategias y la política y las tácticas que han conducido a esos ataques que han generado tantas muertes, asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones, torturas, exterminio, todo desplazamiento forzado. Si no, no entiendes cómo de Venezuela han salido 8 millones y medio de personas, el 25% de la población, sin que haya habido un terremoto, un tsunami, un cataclismo o una guerra. Ha ocurrido por la acción del crimen de lesa humanidad que se ha cometido por los altos jerarcas, desde las más altas esferas del poder, por razones políticas y con fines políticos, mantenerse en el poder. Entonces, yo creo que ya el camino se le hace muy estrecho, porque en la Corte Penal Internacional, no el artículo 27 de la Corte impide que un jefe de Estado en activo pueda eludir la acción de la justicia. O sea que yo creo que Karim Kahn lo tiene ya focalizado y seguramente en un tiempo que no debe ser muy prolongado, vamos a tener la imputación, la formulación de cargos contra Nicolás Maduro. Eso le ha obligado a huir hacia adelante y a anunciar estas elecciones el 28 de julio. Pues amigos, a ver si esa imputación sale adelante y por lo menos es condenado, es en esa Corte Internacional. Y sobre todo, que quede claro quién es amigo de Maduro. Sería pues un criminal internacional que ha ido contra los derechos humanos. Lo digo por ese que es el embajador de Maduro, el señor Zapatero. O ese que es el abogado de Maduro, el señor Garzón. O ese que es una franquicia de Maduro, los comunistas de España. Y a decirlo también el señor Sánchez, que ya no es que sea una franquicia de Maduro, sino del cárcel de Puebla. Vamos a continuar amigos. Quiero agregarte en relación a esto algo, algo que está ocurriendo ahora mismo. Resulta que han creado una nueva cárcel en Venezuela, muy cerca de Caracas, que la llaman el rodeo número uno. A esa cárcel han llevado alrededor de 42 presos civiles y militares. Los mantienen encapuchados. Las llevan a las visitas, no les permiten. Tienen que ir encapuchados, los conducen por los pasillos para poder ver a los prisioneros. Los prisioneros en celdas de dos metros por dos metros, sin agua, con una situación de hacinamiento total. Eso ya se está informando a la Corte Penal Internacional para que tomen de vida nota de lo que está pasando.